EarthMama 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 nace con el objetivo de ser escalable desde el inicio, de ofrecer una experiencia novedosa, de transformar el sector de la restauración organizada. Co-fundamos WeTechFood en 2019 precisamente porque había ya una serie de problemas que observábamos y que la única forma que entendemos, la única forma de superarlos a través de la tecnología. Nosotros nos lanzamos a emprender porque al final era una oportunidad, era una oportunidad que un sector tan importante, tan grande no había en ningún momento, no se había enfrentado a una problemática así, no se habían desarrollado soluciones para ello, y entendimos en ese momento que había que hacerlo. Se valora mucho que organizen estas visitas, así uno conoce más la realidad de las empresas en España y cómo se crean estos nuevos proyectos para emprender. Hay que encontrar un proyecto que uno realmente la pasione y que está dispuesto a estar hasta un tiempo sin generar ingresos como es el caso del día de hoy. Creo que con la pasión, si uno encuentra un proyecto que tenga mucha pasión puede lograr tener mucho éxito y la tasa va a ser más alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!